Aunque la emergencia sanitaria de COVID-19 ha generado una disminución del 25% en los niveles de venta al público, la industria avícola en Sonora mantiene su nivel de producción que lo ubica en el tercer lugar del ramo a nivel nacional, informó Jorge Guzmán Nieves. El secretario de Agricultura y Ganadería en la entidad explicó que al ser parte de una actividad esencial como el sector ganadero, se ha logrado minorar los posibles impactos al continuar con el trabajo con las respectivas medidas de prevención e higiene. Las actividades agroalimentarias son actividades esenciales, no hemos dejado de tener operaciones. Sí observamos que ha habido una disminución en las ventas del sector, producto también de que otras actividades no esenciales, ya ves que están sin operar, la parte de los hoteles, restaurantes, algunos mercados municipales. Pese a ello, indicó que los niveles de producción tanto de huevo como de carne mantienen a Sonora entre los estados líderes del ramo a nivel nacional. Sonora aportó aproximadamente 145 mil toneladas de huevo y aproximadamente como unas 33 mil toneladas de carne. Sonora aporta más o menos alrededor del 5% de la producción de huevo a nivel nacional, ocupando el tercer lugar en el país. Para ello, precisó se cuenta con una estructura consistente en 150 granjas avícolas en 11 municipios, concentrándose principalmente en Hermosillo y Cajeme, con el 60% de la actividad, y el resto en regiones como Navojoa, Álamos, Bacum, Echojoa, Guaymas, San Ignacio Río Muerto, entre otros. La avicultura en el estado de Sonora produce aproximadamente 2.400 empleos directos e indirectos, hermano. En la parte social, pues es relevante las gentes que están laburando en la avicultura. Agregó que en cuanto al valor de producción, alcanza una cifra de 4.200 millones de pesos, es decir, un 20% del valor total de la producción pecuaria de la entidad. En cuanto a los esquemas de apoyo que se implementarán tras los efectos de la pandemia, dijo que existe un plan de estímulos emergentes, donde se harán facilidades para la modernización de sus instalaciones, donde durante los primeros cuatro meses se harán con cero tasas de interés, con plazos razonables para la amortización del crédito. Germán Contreras, Meganoticias. ¡Gracias!